12 años de esclavitud una preciosa película filmada en el año 2013 galardonada justamente por la academia con tres premios Oscar cuenta el relato de la vida de un hombre en el año 1841 de nombre Salomon Norhap un hombre libre de color que vivía con su esposa y sus dos hijos en Saratoga Spring, Nueva York este hombre se gana la vida como carpintero y violinista experto un día es arrastrado por un par de hombres a un concierto de gira lucrativo para justamente acompañar a un circo que iba por diferentes sitios después de una noche bebiendo con los hombres que le habían ofrecido esta propuesta laboral Norhap despierta para encontrarse encadenado al suelo y dándose cuenta de que había sido drogado y próximamente vendido como esclavo a la final y durante un prolongado proceso su vida fue un infierno maltratado, condenado y obligado a trabajar como un esclavo en unas plantaciones de algodón ubicadas en Nueva Orleans realmente atormentado por la falta de noticias de su esposa el maltrato y el desconcierto total de su futuro lo golpearon anímicamente de una manera tortuosa mientras trabajaba en los campos para la siembra Norhap es llamado por el sheriff local que llega en un coche con otro hombre el sheriff le pregunta acerca de su vida anterior constatando con los hechos de su vida en Nueva York Norhap reconoce a la acompañante del sheriff como un comerciante de Zaratoga y se da cuenta que el hombre ha venido para liberarlo Salomón Norhap se va inmediatamente de ese lugar después de haber sido esclavo durante largos 12 años vuelve a la libertad y regresa junto a su familia yo no conozco en realidad cual es tu caso querido hermano oyente pero si te puedo asegurar que en Cristo Jesús vas a encontrar hoy libertad libertad en todos los sentidos el Señor puede y quiere acabar con tu esclavitud dice la palabra en Galatas 5.13 que somos llamados a vivir en libertad no para vivir de una manera deshonrosa sino para usar esa libertad al servicio de todos asistiéndonos los unos para con los otros en amor fraternal hermano mío tú eres un ser absolutamente libre y Jesús pagó con su sangre por esa libertad disfrutala aprovechala que nada ni nadie hoy te esclavice te deseo de corazón que tengas un hermoso día y que el Señor te bendiga muy ricamente chao hasta luego lo que te ha gustado ¿verdad? a luchar la